Dios Isaías 9 versículo 6 Dice pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Diga conmigo por favor Príncipe de paz Y su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia Desde el trono de su antepasado David Por toda la eternidad El ferviente compromiso del Señor De los ejércitos celestiales Hará que esto suceda Si puede ayudarme a predicar Levanta tu mano al cielo Y diga conmigo Jesús es el príncipe de paz Príncipe de paz Isaías habla de este niño Jesús que nace Y es la razón Por la que nosotros celebramos Navidad Cuando yo llegué a la iglesia Yo celebraba Navidad Como todos Verdad El arbolito La natilla Los regalos Etcétera Pero cuando Empecé a conocer La palabra Cobró un nuevo sentido Y quiero enfocarme hoy En lo que dice Isaías Porque Isaías profetiza Lo que sería Jesús Y lo que Él traería Para nosotros Pero quiero enfocarme Principalmente En lo que dice Isaías Él es Príncipe de paz Diga conmigo nuevamente Levante sus manos Y diga Príncipe de paz Cuando llegué esta mañana Hablaba con Joselo Que hecha chistes Hasta el 25 de diciembre Hecha chistes Y hablábamos con algunos Jóvenes de Huelco Y decíamos ¿Cuánto pagarías tú Por tener paz? Yo también le doy gracias a Dios Porque esta es la primera Navidad Después de dos Navidades En pandemia Es la primera Navidad Sin pandemia Gracias Señor Yo te doy gracias ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Por eso ya se les olvidó Y Vivimos No solo por pandemia Los últimos cuatro o cinco años Hemos visto Las noticias Ha sido Hemos visto la mayor ola De suicidios Gente no cristiana Depresiones profundas Aún cristianos Pastores El mundo necesita paz El mundo necesita paz Pero sin saberlo La han buscado Afuera Que bendición Que tú y yo La tenemos dentro de nosotros A Jesús Que es el príncipe de paz Pero a veces también se nos olvida Cuando Isaías habla Del príncipe de paz Esa palabra Que Dios utiliza Y paz Es la palabra Shalom En hebreo Cuando vayas conmigo Israel El próximo año Verás que La costumbre Allá Para saludarte Es shalom No Dios te bendiga Sino shalom Sea sobre ti Paz Sea sobre ti Yo declaro El shalom De Dios Sobre todos los que Escuchan esta palabra Y significa Armonía Que estás Íntegro Completo Que no te falta nada Que estás en plenitud Que estás En prosperidad Que estás En bienestar Que estás En tranquilidad Príncipe Príncipe de paz Significa Que Jesús Es el que Tiene Toda la autoridad Es el príncipe El que gobierna Para darte La paz Que nada Te falte Significa Que no estás Roto Ni quebrado En ningún área De tu vida Ni emocional Ni mental Ni amorosa Ni física Ni en tu bolsillo Padre amén Lo recibo Entonces Jesús Para nosotros Significa Que el vuelve A conectarnos Con esa paz Con ese Shalom Que Dios Diseño Para nosotros Y una vez El viene A tu vida El tiene La capacidad De bendecirte Tanto Que todo lugar Que estaba En maldición Ahora se convierte En un Edem En un Shalom De Dios Y el primer lugar Que Jesús Transforma Es tu corazón Tu corazón Yo oro Que aparte Hoy Al 31 de diciembre Dios Haga un milagro En los corazones De toda tu casa En el nombre De Jesús Y que la paz Sobrenatural De Dios El Shalom De Dios Venga En otras palabras Hoy Todo afán Muere En el nombre De Jesús Toda intranquilidad Se va Toda angustia Todo operativo Oscuro De las tinieblas Para arruinar Tu fin de año Afán Con preocupaciones Excesivas Tristeza Depresión Muere Hoy En el nombre De Jesús Y el príncipe De paz Te da Shalom Denle un aplauso A Dios Si lo creen Ahora ¿Por qué es importante Tener paz? Piensa por un momento O a cuánto le gustaría Estar en paz Levante la mano Oh Espíritu Santo Tú das una porción Extraordinaria De paz Hoy En el nombre De Jesús ¿Por qué es importante Tener paz? Bueno Varias cosas Pero te voy a decir Dos o tres La paz Que tú tengas La que te da Dios Determina Escúchame Cuánta herencia Vas a recibir Porque no he visto Ninguno En 20 años De pastorado Que en medio De afanes En medio De los curas En medio De las correrías De este mundo De las preocupaciones De las angustias Reciba milagros Pero hoy Dios te otorga Paz sobrenatural En algún área De tu vida Que no tenías paz Dios Entra para darte paz Y en esa área Y en esa área Vas a recibir Milagros En el nombre De Jesús Voy a decirlo Por acá En esa área Vas a recibir Milagros Dios te quiere Dar paz Porque las grandes Bendiciones Se reciben En reposo No en afanes Y yo oro Para que el príncipe De paz Traiga reposo A tu familia Reposo A tu matrimonio El diablo Le ha robado Paz A algunos matrimonios Pero hoy Dios te la devuelve Empresario Ten paz Porque el que dirige Tu empresa No es el mercado Ni las leyes Del gobierno Es el dueño Del oro Y la plata Y si tienes paz Podrás recibir La dirección Para la próxima temporada ¿Por qué necesito paz? Porque en afán No vas a escuchar La voz de Dios En afán Escucharás Más afanes Bajo el espíritu De preocupación Escucharás La voz Del vecino Del que está Más preocupado De ti O los reportes De este mundo Pero el príncipe De paz Tiene una palabra Para ti Hoy nadie Me dijo Amén El príncipe De paz Tiene una palabra Para ti Y una sola palabra Que tú recibas En paz Puede cambiar La historia De tu vida De tu casa De tu familia De tus finanzas De tu ministerio Cuando hay paz Cuando hay paz Aunque estés Alrededor Tengas un huracán Y las tormentas Más grandes Si tu corazón Está en paz Escucharás La voz de Dios Y la dirección De Dios Que te dirá No temas Porque yo estoy Contigo Aunque se junte Guerra contra ti No temerá Tu corazón Porque yo soy Poderoso Gigante Esos egipcios Que hoy Los persiguen Nunca más Los verás Dios te quiere Dar paz Porque si caminas En paz Hay mucho más Para ti Yo dije Hay mucho más Para ti Y yo creo algo No sé si alguien Lo va a creer Aunque es difícil A veces de creerlo Pero yo creo Que tú no fuiste Creado para el Sufrimiento eterno Ni fuiste creado Para la angustia Eterna Ni fuiste creado Para la pobreza Ni fuiste creado Para andar en Preocupación En afán En espíritu Huaca huaca En falta de sueño En pesadilla Fuiste creado Para soñar En grande Fuiste creado Para propósitos Eternos Fuiste creado Para ser heredero Y repartir herencia Un par de servicios Atrás Yo dije Espíritu Huaca huaca Y al final Se me acercó Una niñita De siete años Y me dijo Pastor Que es espíritu Huaca huaca Y yo ¿Por qué me preguntas Eso? Porque yo creo Que eso es lo que Tiene mi papá Hasta los niños Entienden Algunos se ríen Porque dicen Yo tenía espíritu Huaca huaca ¿Quieres respuestas? Declaro en el nombre De Jesús Que hoy El espíritu Del príncipe De paz Te dará respuestas Porque tu corazón Va a recibir Calma Calma Paz Es un requerimiento Para escuchar La voz de Dios Y para desarrollar Una vida Con expectativa De fe En paz Escuché una voz Que me dijo No vas a hacer Servicio El domingo Primero Pero puedes Orar Y después Sentí otra voz Que me dijo Siete días Y yo Aleluya Se me dañó La playa Y después Sentí otra voz Que me diga Y cada día Vas a orar Por algo Dios te dará Secretos Escondidos Dios te dará Tesoros Muy guardados Dios te hablará De tu hijo Dios te hablará De tu matrimonio Dios te hablará De tu trabajo Dios te hablará De nuevas ideas El poder De la imaginación Se activa Cuando hay paz Por eso El diablo Quiere tener En afán En angustia Que no te congregues Que no te disipules Que no ores Porque entre más Te alejes De la atmósfera De paz Menos promesa Vas a recibir Paz Genera la atmósfera Necesaria Para desarrollar fe Yo tengo Yo tengo Expectativa De algo Grande Para este Fin de año Tengo expectativa Que los primeros Días de enero Que se dice De los primeros Días de enero Que se dice Que son días muertos Que todo el mundo Que todo el mundo está Por allá Florarín Florarán Pues yo te vengo A decir algo Desde el primero De enero Verás milagros De parte de Dios El dos de enero Se te van a abrir Puertas El tres de enero Recibirás milagros Financieros El cuatro de enero Recibirás una gran noticia Somos gente Que cuando caminamos En paz No nos domina La cultura De este mundo Nos domina La cultura Del Dios Todopoderoso El que lo crea Dele un aplauso A Dios Levante la mano Alguien y diga Necesito paz 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 Va unida A una vida De fe A una vida De triunfos A una vida De éxito Ahora De nada sirve yo Dar este Mensaje Si tú no crees Que la verdadera paz Solo te la puede dar Jesús Solo Él Tengas mucho O poco Tengas un checklist De grandes cosas Obtenidas este año O pocas cosas Tengas un millón De pesos O un millón De dólares Isaías 26 Y tú guardarás En completa Paz Aquel 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 Cuyo pensamiento Cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Por qué se nos Va la paz Sencillo Porque dejaste De confiar En Dios Cuando entro En temores Cuando entro En espíritu Guacahuaca Que sí Que no Que si sirvo a Dios Que si no creo Que me animo Que cuando dejé De confiar En Dios Pero dice Isaías Tú guardarás En completa Paz Padre Nada más Quedan dos servicios Así que yo Hoy declaro Que de aquí Salimos En completa Paz En el nombre Poderoso De Jesús Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Por eso Dice Hebreos Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Si retiro Mi mirada Y mi enfoque De Jesús Voy a caer En desánimo Duda Desaliento Todo lo demás Miedo En el primer servicio Presentamos Otros dos bebés Y cuando acabé De presentarlo Se iba bajando Uno de los padres Y la mamá Empezó a llorar Y me abrazó Y me dijo Pastor Ore Y yo ¿Qué pasó? Es que mi otra hija De 11 años Está en un tratamiento Oncológico Tiene cáncer Y sus lágrimas Empezaron A caer Y yo dije Enseguida Dije Señor Esto no puede ser Y yo dije Wow Una niña De 11 años Y le dije ¿Cómo se llama Tu hija? Dijo Se llama Isabela Y yo dije Bueno Menos Si se llama Isabela Menos Y yo dije Soy pastor Estamos en un altar Estamos en la casa De Dios Quien conmigo Quiere orar Para creer Que Isabela Es sana Esa mala noticia Me impactó Pero mis ojos Se pusieron Inmediatamente En Jesús Y hoy es Santa cena Y mis ojos Dijeron La sangre Que Cristo Derramó En la cruz Se llevó Mis dolencias Cargó Con mis iniquidades Se llevó Mis maldiciones Y por su llaga Fuimos sanados Y oramos Y le dije Mujer Vete en paz Porque Ahora está En manos De Dios Y es la virtud Y el don Que tenemos Nosotros Los hijos De Dios Hay algún Hijo de Dios Aquí Hay alguien Que cree En Jesús Como el Hijo de Dios Único Señor Y Salvador Pues tú Tienes un don Y una virtud Inigualable Y es que No importa Lo que suceda Siempre Podemos tomar La decisión De poner Nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Y de hoy Al 31 Declaro Que la paz Genera una Expectativa De milagros Padre Gracias Porque no se ha Abierto la puerta Pero en cualquier Momento Recibiré Una llamada Gracias Señor Ya me pagaron El dinero Pero yo sé Porque sé Que hace falta Al guito Hay un milagro Financiero Que viene De aquí Al 31 Padre Gracias No están Las cosas Como quisiera Pero yo sé Que ese hijo Yo sé Que esa suegra Se va Yo sé Que vas a tocar El corazón De mi pareja Y me vas a sorprender De aquí Al 31 Si hay paz Hay expectativa De milagros Antes que salgamos De aquí Dios habrá Hecho Un milagro En tu familia En el nombre De Jesús Padre Todo afán Toda angustia Toda preocupación Todo espíritu De depresión Todo espíritu De dolor Del alma Toda tristeza Profunda Toda melancolía De lo que no fue Pero pudo ser De lo que no salió Pero pudo salir De lo que no recibí Pero pudo recibir Hoy Se acaba En el nombre De Jesús Milagros Vienen en camino De parte Del príncipe De paz Si alguien lo cree Dale un aplauso A él O dale un aplauso De príncipe De paz Romanos 16 20 Y filipenses 4 6 Dice Por nada ¿Por qué? Por nada Estén afanosos Hay unos que están afanados Para salir de aquí Comerse la yaca Que dejaron anoche Allá Cálmate Recibe palabra Tanto afante Tiene gordo Barrigón Paz Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús No nos moriremos De ataque Al corazón No se nos taparán Las venas De tanto estrés No te dará Una embolia Ni una isquemia Ni un derrame Cerebral Ni a ti Ni a los de tu casa Moriremos El día Que Dios Quiera Y el día Que Dios Lo designe Pero mientras Vivamos Viviremos Para adorarle Y para servirle En completa paz Y si hay un problema Y si hay una aflicción Y si hay una puerta Que se cerró Pongo mis peticiones Delante de Dios Dice Y con acción De gracias Levántame tus manos 30 segundos Dale gracias A Jesús Por algo La atmósfera Cambia ahora En el nombre De Jesús Gracias Jesús Porque amigos Pastores Se murieron Pero yo estoy vivo Ronco Pero estoy vivo Gracias Porque iglesias Quebraron Desaparecieron Pero aquí Nos tiene Dios Luchando Pero en victoria Y creyendo Por algo grande Gracias Porque unos Perdieron hijos Pero yo tengo Mis dos hijas Unos perdieron Esposo Esposa Pero yo tengo Mi esposa Dale gracias A Dios Ya te cansaste Dale gracias A Jesús Por algo Cuando estoy En batalla Oro Y doy gracias Cambia La atmósfera Y la perspectiva De aquí Al 31 No te quejarás Por nada En el nombre De Jesús Voy a repetirlo De aquí Al 31 No te quejarás Por nada Y el Dios De paz Aplastará En bebé A Satanás Bajo Vuestros pies Así sea Los de guerra Díganme Amén A eso Él es Dios De paz Pero es Dios De guerra Voy a decírtelo Otra vez Él es Dios De paz Pero es Dios De guerra Y para que haya paz A veces Tiene que haber Guerra Pero la guerra No es tuya Él te dice Ten paz Hijo Ten paz Hija Porque yo Aplastaré A Satanás Y eso Que te molestó Que te turbó Que te robó Que te hizo matar Lo voy a colocar Bajo la planta De tus pies Yo no sé Si alguien recibe Esa palabra Ya Por la cámara Dije Bajo la planta De tus pies Reúsate Niégate A seguir El 20 23 Con el mismo Pololó Y el mismo Hueque hueque Y el mismo Sufrimiento De aquí Al 31 Desaparece Toda obra De las tinieblas Que vino Para robar Matar Y destruir Alguien dígame Amén Por favor Colabóreme Con mi pastorado Diga Se acaba Se acaba Lo que te robó Se acaba Lo que te enfermó Se acaba Lo que te deprimió Se acaba Por el poder De Dios Y la sangre De Cristo Se acaba Dile al de alado No más Tengo paz Cuántos pueden decir Tengo paz Yo iba a decir Tres cosas más Pero los veo ya Que no dicen nada Entonces Tenemos paz Porque Isaías dice Él es admirable Consejero Qué hacer Cómo hacerlo Qué decisiones tomar No sabemos Pero tenemos El consejo Maravilloso Dice otra versión Dije Tienes el consejo Maravilloso Y una palabra Que Dios te dé Puede cambiar Tu lamento En danza Puede llevarse La pobreza Y llevarte Abundancia Las puertas Cerradas Se convierten En puertas Abiertas Jamás El Espíritu Santo Ha perdido Una batalla Y hoy Déjame decirte Han puesto A competir El consejo De Dios Con las filosofías Humanas Con el progresismo Con el libre pensamiento Déjame decirte algo Yo me debo a Dios Y me debo a predicar La Biblia Si crees en Jesús Tú no tienes Libre pensamiento Tú tienes La mente De Cristo Voy a decirlo otra vez No tenemos Libre pensamiento Tenemos La mente De Cristo Porque mis pensamientos No son Tus pensamientos Dice el Señor Ni mis caminos Son tus caminos Porque como son Más altos Los cielos De la tierra Isaías 55 Alguien sabe Lo que estoy hablando Así son Mis pensamientos En comparación A los tuyos Lo que Dios Tiene para ti En el 2023 Es demasiado Grande Y no se obtiene Con libre pensamiento Se obtiene Con la promesa De Dios Serás como árbol Serás como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da fruto A su tiempo Que su hoja No cae Oh diablo Escucha esto Y que todo Lo que haces Prospera Porque Somos una generación Próspera Porque el salmo Está su deleite Déjame decirte algo Seguir la palabra De Dios No es un sacrificio Reprendo Esas palabras Seguir la palabra De Dios Es un deleite Por lo menos Los pastores Que me levanten La mano Es un deleite Entonces En su ley Medita De día Y de noche Entonces Prosperarás En todo Lo que hagas Declaro Que toda voz Del diablo Se apaga En el nombre De Jesús Todo consejo Que vino Para desenfocarte Para robarte La fe Para sacar Del propósito De Dios Queda sin poder Y sin autoridad Que la palabra De Dios En este fin De año Y 2023 Este atada A tu cuello Que no sea Parte de tus ojos Que no sea Parte de tu boca Que no sea Parte de tus oídos Para que medites En ella De día Y de noche Él es Admirable Consejero Pero Pero Él es Dios Fuerte Levánteme La mano Él es Dios Fuerte Dice El hebreo Dios Poderoso Es Dios Todo Poderoso Sabes Por qué Nos desanimamos Muchas veces Sabes Por qué Nos afligimos Con cualquier Cosa que pasa Porque Porque se nos Olvidó Que servimos Al Dios Todopoderoso Hay alguien Dígame Amén A eso El poder De Dios Abrió El mar rojo El poder El poder De Dios Envió Diez Plagas A faraón Y puede Enviárselas Hoy También Al que Tenga Que Enviárselas Padre Misericordio El poder De Dios Sanó De lepra A un Impío Namán Sumergiéndose Siete Veces En el Jordán El poder De Dios Levantó A Lázaro De los Muertos El poder De Dios He visto Levanta Paralítico Desaparece Cáncer Desaparece Tumores Hace Operaciones Sin ir Al quirófano Abre Los vientres De mujeres Que por Diez Años Quince Años No tuvieron Hijo Pagaron Miles De dólares Y la Ciencia No pudo Pero el Poder De Dios Si puede El poder De Dios He visto Desaparecer Deudas Del banco Y hoy También Puede Hacerlas Desaparecer A alguien Y el Poder De Dios Está Disponible Hoy Para alguien Que conmigo Crea No se puede No hay salida No hay medicina No hay recurso Pero el poder De Dios En un Segundo Alguien Ore conmigo Ahora Porque hay Alguien Que necesita Que el Poder De Dios Haga Algo Extraordinario En el Nombre De Jesús Y cuando Tú Oras Y dependes Del poder De Dios Tu alma Descansa Porque Dices No está En mis manos No está En mis recursos Yo no puedo Pero ahora Te toca A ti Levanta tu mano Y dile Jesús Ahora Te toca A ti Y si lo Haces Maravilloso Y si no Pasa nada Seguiré En paz Porque Sigue siendo Príncipe De paz Padre Milagros Sucedan Antes de 15 Minutos Que salgamos De este lugar Grandes Milagros Sobrenaturales Y termina Isaías Diciendo Y el Es Padre Eterno No somos Solo humanos No solo Somos Criaturas Somos Hijos De Dios Adoptados Por el Sacrificio De la Cruz Pero si Somos Hijos Somos Herederos De Dios Y Coherederos Con Cristo Entonces Se fue El espíritu De orfandad Y se fue El espíritu De esclavitud Sea Gestrato 10 O sea Gestrato 1 Todo Vinimos Con un Espíritu De esclavitud Una manera De pensar Que nunca Fue La que Dios Padre Tenía Para nosotros Y ese Dios Padre Que utiliza Isaías Significa El que Te engendra Pero también El que Te cuida Recíbelo El que Te provee El que Te orienta El que Te lleva Bajo Sus alas El que Está Al cuidado De cada De cada Detalle De tu Vida Tanto Tanto Que sabe Cuantos Cabellos Hay en tu Cabeza Y dijo Jesús Y vuestro Padre Celestial Sabe Que tiene Necesidad De todas Estas Cosas Mas busquen Primeramente Su reino Y su justicia Y todo Diga conmigo Todo Lo demás Le será Añadido Hay una herencia Para ti Y levánteme la mano Alguien Escúcheme esto No hay nada más Poderoso que caminar En esta tierra Bajo la confianza Que hay un Dios Todopoderoso Pero es mi Padre Pero al Servirle a Él Me hago Su siervo Por voluntad Soy hijo Por fe Pero soy Su siervo Porque decidí Servirle a Él Y no hay Ningún Soldado Que vaya A la guerra Y tenga Que costear Su propia Guerra La costea El ejército Que lo envió Levántame Tu mano Hay propósito De Dios Para ti Dios Padre Tiene un propósito Pero Dios Padre Tiene herencia Y todos Los recursos Que necesitas No sólo Para suplir Tu necesidad Sino para Cumplir El propósito De Dios Declaro en el Nombre de Jesús Que todos los Recursos Aparecen Y no sólo Lo suficiente Sino que Dios Hará Mucho más Abundantemente De lo que Puedo pedir O de lo que Puedo imaginar Y cuando Yo creo Eso Viene paz A mi corazón Dile Levanta Tus manos Y dile Gracias Padre Porque vas a Proveer Oh Que buena Noticia Y vas a Proveer En abundancia Todo lo que Necesitas Pero además Sobrará Para que Extiendas Tu mano Y demuestres El amor De Dios A ese Que hoy Está Tal vez En esclavitud En necesidad O en pobreza Dile Gracias Padre Y dice Isaías Su gobierno No tendrá Fin El principado El gobierno Sobre sus hombros Nunca Se acabará Eso No sea A ti A mí Me da paz Por qué Porque hoy Muchos que tienen Poder Autoridad Dominio Están en silla De poder Dejarán de estarlo Saldrán del poder Les será quitada La autoridad Les será quitada El dominio Pero Jesús Sigue reinando En su trono Y nunca Dejará De reinar Dígame una vez Más fuerte Un aplauso Dice mi Biblia Más Dígale al lado Lee la Biblia Por favor Eso te trae paz Apocalipsis 19 16 Dice Y en su vestidura Y su muslo Tiene escrito Un nombre Rey De reyes Y Señor De señores Él es el Soberano Soberano De los reyes De la tierra Por lo tanto Cuando se me cerró La puerta Me despidieron Dieron el diagnóstico Entré en una batalla Y no entiendo Y no entiendo Que está pasando Señor No entiendo Lo que sí sé Y estoy seguro Es que sigue siendo Rey de reyes Y Señor De señores Y tú estás Al control Tú no te has salido De tu trono Tú sigues reinando Por lo tanto Esto que me está pasando Está bajo Tu soberanía Y tú no vas A permitir Que lo peor Le suceda A tu hijo Tal vez estoy Sufriendo No lo entiendo Pero yo sé Que a los que amamos A Dios Todas Las cosas Ayudan Para bien Levántame Tu mano Yo declaro Que en esta navidad Que de aquí Al fin de año La soberanía Del Rey De reyes Se manifestará Y lo que creíste Que era oscuro Se convertirá En luz Lo que creíste Que era una puerta Cerrada Se convertirá En el pasaporte A palacio Lo que pensaste Que sería una tragedia Dios lo convertirá En el inicio De la más grande Restauración Y restitución Lo que pensaste Que sería La pérdida Más grande Se convertirá En la semilla Para el periodo De multiplicación Más grande Que tú y yo Vamos a recibir Si lo crees Dale un aplauso A Él Dáselo más fuerte Diga Él es Rey De Reyes Permíteme Antes de ir A la ofrenda Y a la Santa cena Piensa por un momento Imagínate tú Cuánto tiempo Desperdiciamos Cuánto estrés Le metemos al cuerpo Cuántos pelos Se nos caen Por no caminar En paz Si Él sigue Estando en su trono ¿Por qué me voy Y afanando? Antes de dar las ofrendas Piensa en esto Cuánto pagarías tú Por tener paz No hay precio Pero los reyes de Oriente Cuando trajeron Las ofrendas De oro Piensa en mí La Biblia dice algo Que es lo que más Me apasiona De estos reyes Dice Abrieron sus cofres Y le adoraron Ellos solo Venían A adorarle Esta mañana Yo quiero que alguien Levante su mano Y dile Yo te adoro Jesús No solo por lo que has hecho Y lo que vas a hacer Es por lo que tú eres Para mí Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Levanta tu mano Deja tu mano levantada Te adoramos Señor Retornamos nuestro corazón A la adoración verdadera Segunda de Corintios 8.9 Dice Porque conocen la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Sin embargo Por amor a ustedes Se hizo pobre Para que por medio De su pobreza Ustedes Llegaran A ser ricos Quiero orar Por último Por milagro financiero De aquí al 31 de diciembre Porque cuando la provisión Viene Eso trae paz Y yo profetizo Que hay una provisión Que viene de la mano De Dios Que traerá refrigerio Y traerá paz Que el dinero Nunca Sea lo que condicione Tu vida O el estado De tu corazón O el estado De tu adoración Nunca jamás David dijo David dijo No me des poco Para que mis enemigos Se burlen de mí Y me vean mal Pero no me vayas A dar tanto Que me aparte Que sabiduría Pero escúcheme El príncipe de paz Siendo el dueño Del mundo Dice Pablo A los corintios Siendo rico Se hizo pobre Para que castigándose Él con la pobreza Nos otorgara Por su gracia Dice Pablo Ya conocen La gracia De nuestro Señor Jesucristo El regalo inmerecido Todos aquí Por el pecado Merecíamos estar En maldición Pobreza y ruina Pero por la gracia De Dios Dígame a mí Alguien Nos ha hecho ricos Lee por favor Todo el capítulo No está hablando Solo de riqueza espiritual Es nuestro mayor activo Está hablando De riqueza financiera Voy a decir algo Yo le estoy hablando A gente rica Yo le estoy hablando A gente rica Allá en la cámara Le estoy hablando A gente rica Por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Levántame tus manos Al cielo Declaro esta palabra Sobre ti Ningún arma Que se forje Contra ti Tendrá éxito Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta paz Que te da El príncipe De paz Justicia Y triunfo Sobre la oposición Es la herencia De los siervos Del Señor Y esta es Subindicación De mí Dice El Señor Isaías 54 17 Antes de tomar La ofrenda Colócate en pie Por favor Quiero hacer Leer esta oración Contigo Y quiero que tú La hagas No hay paz Si caminamos En temor No hay fe Si nos dejamos Llevar Por el temor Que produce La preocupación La angustia Y el afán Hoy Declaro el milagro De la paz Sobre ti Levántame tu mano Al cielo Todos por favor Un minuto más Antes de tomar Las ofrendas Trae tu ofrenda Al príncipe De paz A tu padre eterno Al admirable Consejero Al que te abrirá Puertas Que nadie Te puede abrir Al que aplastará Tus enemigos Debajo de la planta De tus pies Quiero hacer contigo Esta oración Yo la La escribí En un momento De oración Y la escribí Y la dejé En el libro Porque ni yo Me acuerdo de ella Está al final Del capítulo 1 La primera semana De enero Estará En mi página web El material adicional Pero dice así Y repítela ahí En tu corazón Conmigo En el nombre De Jesús Todo temor Se invade En mi vida Llegó el tiempo De la fortaleza Y de la valentía Amado Dios Dime que pensamientos Y actitudes Debo cambiar Para que mis circunstancias Cambien Mi nueva mente La de Cristo La de Cristo Declara que no estoy En pánico Estoy bajo esperanza No tengo miedo Tengo certeza Del amor de Dios No le creo A los tiempos De ruina Crisis Ni miseria Creo Que los mejores días Son los que vienen Por delante Creo que Cristo Vino a darme Vida en abundancia En todas las áreas De mi vida Creo que ninguna crisis Ninguna peste Ninguna recesión Económica Ninguna crisis mundial Puede invalidar Las promesas De Dios No le tengo miedo A las enfermedades Porque Cristo Se las llevó En la cruz No tengo una visión Patética De mi futuro Sino una visión De promesa No temo A lo que me pueda pasar Porque todavía Creo Que el Dios Poderoso Gigante Pelea por mí Y que lo mejor Viene hoy En el nombre De Jesús Amén Si tú lo crees Dale un aplauso A Dios Dáselo fuerte Prepara tu ofrenda Y anota en el sobre Los que están Por las cámaras Anota en el sobre Príncipe De paz Adoremos a Dios Traigamos nuestras ofrendas Y vamos a orar Por esos milagros Y tomamos la santa cena Jesús Ven Jesús Ven Jesús A este lugar Cuando llenas el lugar Tú estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando bienes Y haces que mi corazón se alegre Cuando llenas el lugar Tú estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando bienes Y haces que mi corazón se alegre Cuando llenas el lugar Tú estás y te estás moviendo Yo estoy y me estás llenando Santo Espíritu Desciende Te anhelo a ti Te anhelo a ti Santo Espíritu Te anhelo a ti Te anhelo a ti Santo Espíritu Te anhelo a ti Te anhelo a ti Santo Espíritu Nos colocamos en pie Por favor Te anhelo a ti Te anhelo a ti Quiero volver Padre recibe nuestras ofrendas Como acto de adoración Pero también como una semilla Que promueve y declara Milagros De hoy al 31 de diciembre Yo oro Dios Por la provisión Que traerá frescura Que traerá refrigerio Aún para muchos Alegrará el alma Por el simple hecho De que sabremos una vez más Que has respondido poderosamente Oro por milagros financieros Para cada hogar Para cada mano que siembra Tú conoces Las necesidades Aún los deseos Más profundos Aquellos que están en la cámara Tú conoces Los que están a distancia Pero hoy se unen A esta palabra Abre los cielos Sobre tu iglesia Y sobre tus hijos Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú lo crees Dale un aplauso a Dios Vamos a tomar El pan Y vamos a tomar El vino Terminando En victoria Iglesia En el libro de 1 Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Al 24 Dice Pues yo le transmito Lo que recibí Del Señor mismo La noche Que fue traicionado El Señor Jesús Tomó pan Y dio gracias a Dios Por ese pan Luego lo partió En trozos Y dijo Este Es mi cuerpo El cual he entregado Por ustedes Hagan esto En memoria De mí Hablando con el Señor Él me decía Varias cosas Él sabía Que iba a ser Traicionado Pero a pesar De que sabía Que iba a ser Traicionado Él le dio Gracias al Padre Por todo Y Adicionalmente Él sabía Que su cuerpo Iba a ser Quebrantado Igual que ese pan Lo que me sorprende De esto Es que quería Demostrarnos A nosotros Cómo iba a ser Maltratado Y que no importaba Cuán maltratado Iba a ser Él En su cuerpo Él iba a pagar Ese precio Por amor A ti Y por amor A mí Y eso es el mensaje Que quiero transmitirte Hoy Cuán valioso Eres para el Padre Celestial Que dio a su Hijo Y no importa Cuán maltratado Fue Él lo hizo Para bendecir Tu vida Quiero que tomes Este pan En memoria Del Señor Y tomó en sus manos Una copa de vino Y dijo Gracias Y dio gracias A Dios por ella Se la dio a ellos Y dijo Cada uno de ustedes Beba de la copa Porque esta es mi sangre La cual confirma El pacto entre Dios Y su pueblo Es derramada Como sacrificio Para perdonar Los pecados De muchos Cuando tomamos El vino Representa la sangre Del Cordero de Dios Que fue inmolado En la Cruz del Calvario Fue por esta sangre Derramada Que ahora nosotros Somos inocentes Delante de Dios Porque toda deuda Delante del Padre Que teníamos Por causa De nuestra naturaleza Y nuestro pecado Ha sido perdonada Por el derramamiento De la sangre De Jesús También podemos decir Que fuimos reconciliados Que fuimos sanados Que fuimos Todos los atributos De Dios En nuestra vida ¿Por qué? Porque Cristo Jesús Derramó su sangre En la Cruz del Calvario Cuando tomamos Este vino Representa La sangre del Cordero Y decimos Señor Por tu sangre Hoy soy sano De cualquier enfermedad Física Mental En el alma En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor Levanta El pan Y el vino Ahí El apóstol Pablo Dice que no tomemos La Santa Cena Indignamente ¿Qué significa eso? Que hoy también Pongámonos delante De Jesús Y digámosle Los que están Allá en las cámaras Padre Me presento Delante de ti Con mis deseos Pecaminosos Con mi pecado Con mis fallas Con mis dudas Pero hoy me presento Delante de ti Que tu sangre preciosa Me limpie Me sane Me libere Me transforme Y me bendiga Al del trono De tu gracia Entro confiadamente Te pido perdón Señor Por todas mis faltas Y que tu gracia Me cubra Y hoy Dios Gracias por la sanidad Porque sanas Toda enfermedad Gracias porque traes Liberación De toda opresión Gracias porque Toda maldición Queda inoperante E inefectiva Gracias porque Somos la iglesia Gloriosa y victoriosa En Cristo Jesús Gracias Hoy celebramos Tomando el pan Y el vino Desde la victoria Para mayor victoria En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Toma el pan Y el vino Adonde todo comenzó Yeah Adonde todo comenzó Yo quiero volver Adonde todo comenzó Nuestro romance Si alguien puede darle Gracias a Dios 30 segundos Antes de salir Gracias Por la victoria Gracias por abrir Las puertas Gracias por la salvación Total de la familia Gracias Dios Porque nos libras De todos nuestros enemigos Gracias Porque abundante Misericordia Y favor Derramas Sobre nuestra familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Si hay alguien Que vino por primera vez Quiero pedirte Que antes de salir Pases acá al frente Quiero orar por ti Por toda tu casa El resto Que pasen una semana De gran victoria Que vean cielos abiertos Y nos vemos El viernes En el servicio De milagros O el 31 A las 4 y 6 pm Sean bendecidos Bendiciones a todos Les habla el pastor Iván Delgado Quiero saludarles Darles gracias Por haber llegado Hasta el final De esta maravillosa enseñanza Quiero saludar A todos Nuestros miembros De AMI Online Y decirte que Queremos seguir Bendiciendo A miles de personas Son miles Los que en diferentes Ciudades del mundo Hoy están recibiendo Esta palabra Quiero pedirte Que si no lo has hecho Te suscribas A nuestro canal Y comparte con alguien Esta enseñanza Que sé que ha sido De bendición Y también Si quieres ayudarnos A expandir La palabra El reino de Dios Hasta lo último De la tierra Quiero invitarte A que siempre Es una semilla Financiera Una semilla de fe Entrando a nuestra Página web www.iglesiami.org Donaciones Y así Con esa semilla Que siembras Podremos seguir Llevando El mensaje De salvación De poder y milagros A todas partes Del mundo Desde ya Creo que Dios Multiplicará Tu semilla Y la regresará En toda medida buena Que desees Y que el cielo Quiera entregar Música Gracias por ver el video.